Pastor, ¿qué debemos entender por sana doctrina? Es un término que se repite mucho en las iglesias, comúnmente en el cristianismo, pero creo que hay desconocimiento acerca de específicamente qué significa sana doctrina. Así que yo creo que la primera forma y como comúnmente lo hacemos es definir términos. Necesitamos definir qué significa sana doctrina y podemos tomar esas dos palabras que están ahí e irlas diseccionando y el primer término, podemos comenzar por el segundo, es la palabra doctrina y la palabra doctrina significa enseñanza o instrucción o es un cuerpo de creencias que cierto grupo transmite o cree o tiene, digamos, convicciones. Digamos que la doctrina no es algo que solamente aplica para grupos religiosos, sino que puede haber, por ejemplo, grupos políticos que tienen una doctrina, ciertos grupos de pensamiento, del conocimiento pueden tener ciertas doctrinas. Entonces, resumamos, palabra doctrina significa la enseñanza, es lo que un grupo transmite, son sus convicciones, son sus creencias, pero si estamos hablando específicamente de doctrina en el cristianismo, en la religión cristiana, estamos hablando de la enseñanza o la instrucción que viene de parte de Dios, que nos enseña algo de Dios y que está buscando la gloria de Dios. Esa es la doctrina, la enseñanza que Dios nos ha dado. Por supuesto, vamos a enfatizar más adelante que es la enseñanza que viene a través de las escrituras, de la palabra de Dios, pero digamos que todo está relacionado con él. Esa es la instrucción cristiana, está enfocada en dar enseñanza acerca de Dios. Entonces, ya tenemos esa palabra que doctrina es enseñanza, algo que se enseña, que se instruye, que se cree. Y ahora miremos la primera palabra que es sana, sana doctrina. Bueno, la palabra sana se puede utilizar como un adjetivo que está calificando esa palabra y podríamos decir que es algo que es saludable, que es sano, que no está enfermo, que no está contaminado, algo que no hace daño, algo que produce vida y que no produce muerte. Entonces, si juntamos las dos palabras, si es sana doctrina, entonces es una enseñanza saludable acerca de Dios. ¿Qué es sana doctrina? Una enseñanza que es saludable, que produce vida y que nos está enseñando lo correcto acerca de Dios. Definámoslo en una frase. Sana doctrina es la enseñanza saludable que viene de parte de Dios para conocer a Dios y que trae gloria a Dios. Eso es sana doctrina. ¡Gracias!